TUSPAVICIÓN Amigos de TUSPAVICIÓN, muy buenas tardes. Yo soy Gabriel Cruz Reyes, historiador, promotor cultural de la Huasteca Baja. En este día nos encontramos complacidos de estar en una de las comunidades más hermosas del municipio de TUSPA. Y hemos venido precisamente aquí para manifestarles a ustedes que los inicios de lo que van a ser los festejos del bicentenario de nuestra independencia nacional y el centenario de la Revolución Mexicana en nuestro país van a partir desde este rincón veracruzano. Y hemos venido a esta comunidad precisamente porque aquí se encuentran parte de lo que son nuestras raíces, nuestra identidad, que nos identifica ante Mesoamérica, la cultura huasteca que identificó a la tribu Ténic, aquella que vino del norte y que llegó para quedarse y establecerse a lo que fue la ribera de los ríos y arroyos. Y hoy me siento complacido de estar entre amigos con el maestro Oscar de aquí de la Escuela Telesecundaria, con el gurmencindo de la comunidad y algunos otros amigos que son los portadores y creadores de lo que es la manifestación cultural en el norte de Veracruz, la Huasteca Baja. Y hoy, en este día, vamos a deleitarnos con algunos de los zones que caracterizan a este municipio y la región. El baile ceremonial astrológico en honor a Pichal, su transformación a lo que le conocemos comúnmente como Foclay, pero que no ha perdido la esencia característica de la música, los zones tradicionales que se están mezclando en lo que fue el baile ceremonial. Vamos a identificar cómo este baile, estos zones, no son nada más de la localidad de Tuzpa, sino también de sus alrededores. Y Peña de afuera, orgullosamente, manifiesta sus raíces huastecas. El son de la danza de la malinche, que vamos a empezar con el son de la culebra, dedicado a nuestra deidad, Pichan. ¡Gracias! 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 Es así, amigos, como hemos visto una parte, una probadita de lo que es el son o la música de la jarana y el violín, aquella fusión de la cultura africana que llegó a Cuba y que fue traída a estas costas veracruzanas y llegaron a entremezclarse en nuestros bailes para hacer el sincretismo entre la concha, entre el caracol y entre las zonajas del guiro. Y aquí, nuestros amigos de los zones nos han manifestado la identidad que nos caracteriza única de la cultura huasteca, de la huasteca baja. Nos encontramos también aquí con uno de nuestros grandes amigos, el señor Gourmecindo. Gourmecindo, él es un promotor natural de lo que es la cultura huasteca y la raíz de lo que es nuestro patrón, podríamos definirlo. Y él, por generaciones, trae en su sangre y los conocimientos exactos de lo que es el significado de este baile ceremonial en honor a Pichal, que conocemos comúnmente como la danza de la malinche. Y que se baila en todo el territorio municipal, municipios aledaños desde lo que es la parte de Tihuatlán, incluso la cultura totonaca, por la parte de la sierra, también se manifiesta la danza de la malinche, llegando hasta lo que es Huejutla, San Luis Potosí y el estado de Tamaulipas. Por allá, por el Pánuco, por Zuluama, por lo que es Tamalín, Tepetzintla, el municipio de Tamiagua, Temapache, Cerro Azul, son la característica propia de nuestra huasteca. Don Bumercindo, ¿usted qué siente cuando se manifiesta un baile que usted ha transmitido a los jóvenes por generaciones? ¿Qué significa para usted el ver sus conocimientos que han trascendido junto con otros amigos de su edad? Que nosotros hemos llamado, llamamos como el Consejo de Ancianos, que eso se daba en todas las culturas mesoamericanas, pero que usted reconocemos el esfuerzo y la lucha que ha venido haciendo para conservar esa tradición que ahora nos caracteriza y nos identifica en este municipio de Tuzpan, como huastecos. Uígame usted. Sí, bueno, es un orgullo que aquí, a pesar de que soy un buen amigo, y es una tradición que tenemos cultural, de la tradición de la danza de la malinche. Jóvenes, señores, ¿quieren participar con la danza de la malinche? Jóvenes, practiquenla y bailen la malinche y verán, es una tradición de la huasteca veracruzana que tenemos como tradición, como raíz del pueblo mexicano de Tuzpan, Veracruz. Muchas gracias, Don Bumercindo. Usted ya traía los conocimientos de lo que era el significado de la malinche. Ya ahorita, en estos momentos, ya tiene un panorama más amplio de lo que este baile significa y que es de mucho respeto. Usted, ¿qué es lo que entiende de este baile? ¿Qué significa para usted los movimientos, el ritual que se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Se llevaban a cabo ofrendas para la ropa, para...? No sé, usted díganos, ¿qué es lo que debemos nosotros seguir al pie de la letra, como debe de ser este baile? Porque nada menos aquí, cuando yo empecé a bailar, bailé de 12 años, bailar la malinche. Bailamos rústicamente con jóvenes que cada quien cada vez se vestía como podía y hasta la fecha, hoy que tengo 72 años, todavía tenemos esa capacidad para poder enseñarle a los jóvenes que merecen esta tradición. No quiero que se pierda tradición porque es una tradición de raíz de la Huasteca Veracruzana. Así es, amigos, también sabemos que hay más promotores involucrados, el maestro Oscar, nuestros amigos de la comunidad, que también están promoviendo la cultura, la cultura de la Huasteca Baja. Y la malinche es una característica del municipio de Tuzpan y sobre todo saber que era un baile ceremonial astrológico dedicado al dios Pixal o el arco iris. Y así es, amigos, con esto nos despedimos con imágenes de Eduardo Sánchez para Tuzpan Visión, Gabriel Cruz Reyes. Gracias.